Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saluditos, bienvenidos a otro segmento informativo. Bueno, les traigo información en la cual, bueno, Walter Araujo llamó mentirosas a Tania Pastor, a Julia Evelyn Martínez y a Bessy Ríos, y es por las recientes declaraciones a las cuales ellas han brindado y en que han estado involucradas. Así como también apareció Silvio por ahí, bueno, mencionándole algunas palabras también a Bessy Ríos y diciéndole que metió la pata, ¿verdad? Con unas declaraciones, las cuales después terminaron siendo como un chambre. Así lo ha mencionado por acá Walter Araujo y también dice que cuál era el motivo de ellas dos, de Julia Evelyn, así como también de Bessy Ríos, de mentir referente a algo que le había sucedido a Tania Pastor. Así es, mis amigos, estaba hablando que qué onda, qué pasó, por qué tuvieron que decir lo que dijeron de Tania Pastor, tanto Julia Evelyn Martínez como Bessy Ríos. Vamos a ver por acá, mis amigos, estuvieron con ese dime que te diré y al final terminó también Bessy Ríos retando a Walter. Así como le escuchan, le lanzó un reto directamente a Walter Araujo. Bessy Ríos retando a Walter Araujo, mis amigos. Walter Araujo también ha respondido ante ese reto del cual ella le lanzaba. Así es que vamos a ver esa información por acá en este preciso instante para que ustedes se puedan percatar, ¿verdad, mis amigos? De ese reto del cual hace Bessy Ríos, declaraciones que hace también Walter Araujo. Y bueno, vamos a ver acá, mis amigos, dirán ustedes qué es lo que opinan de todo este dime que te diré que se estuvieron haciendo ahí a través de las redes sociales y que al final, bueno, para qué hacerlos adelanto, mejor veámoslo acá todos juntos. Así es que esas eran las declaraciones que brindaba Walter Araujo referente a Tania Pastor, referente a Bessy Ríos y también a Julia Evelyn. Bueno, vamos a escuchar entonces acá lo que mencionaba Walter Araujo. El asunto es que no ha dicho nada y fue la que empezó este grande espelote. Es la que andaba con el chambre de aquí para allá. Pero entonces, ¿por qué lo hace la señora Bessy Ríos? ¿Por qué lo multiplica la señora Julia Evelyn Martínez? ¿Cuál era la intención? Yo voy a locurar, como ella se locura, yo también voy a locurar. Yo creo que hoy se las quieren desquitar con un pobre youtuber que ya se disculpó, que no lo quieren disculpar. Está bueno, yo voy a prestar toda la colaboración posible para que él tenga una defensa real y profesional si se le vienen encima. Porque para ellas hay libertad de expresión, decirle corrupto a los diputados, decirle y tirar todos los atarrayazos del mundo. Y pueden decir lo que quieran, pero cuando les dicen la verdad es tal vez con no palabras adecuadas. Y yo puedo decirle aquí al pueblo, bueno, porque hoy ya la nueva moda es que de la pantallita esta va a salir y me van a pegar una patada. Violencia digital. Que se sale de la pantalla hacia acá. Dios santo. A otro loco con ese cuento, señoras. Ya me hubieran matado, si eso es cierto. Si a mí me ofrecen bala, decapitarme, descuartizarme, cualquier tipo de estupideces, me han ofrecido durante ocho años seguidos. Y yo no le tengo miedo de que va a salir la pistola aquí de la pantallita. Don Walter. Están locos, hombre. No sean infantiles. Seamos serios en esto. Entonces a mí se me hace que estas dos señoras, tanto la Bessi como la Julia Evelyn, construyeron esto en un aprovechamiento político. Primero para ablandar el tema y tirárselo hoy a un pobre salvadoreño que usa el tipo de lenguaje que usan muchísimos de los salvadoreños. Yo le dije públicamente, le he dicho, no, mira, no hubieras ocupado ese lenguaje. Bueno, ahí tienen algunas de las declaraciones que ha brindado Walter Araujo ante este tema, ¿verdad? Diciéndole en primer lugar ahí por qué inició todo esto Bessi Ríos, por qué lo inició, por qué después aparece por ahí dándole largas al asunto Julia Evelyn Martínez. En torno al caso de la abogada de la nación, Tania Pastor. Bueno, ahí está mis amigos. Dice que quedan como personas las cuales lo único que han hecho es quedar mal, ¿verdad? Porque han mentido, es lo que dice, ¿verdad? Entonces, tras esas declaraciones en las cuales él dice que Bessi Ríos miente, ante eso es que ella reacciona. Pero terminemos de escuchar acá las palabras también brindadas por Walter Araujo. Porque para decir que alguien es mentirosa se le dice mentirosa. Punto. Porque la licenciada Pastor nos ha mentido muchas veces con cuestiones jurídicas. Y es mentirosa. Yo le voy a... Ah, y entonces viene todo el aparato. De ese grupito minúsculo. De ese chinaste. Y empieza Walter, mentiroso, Walter, mentiroso. Walter, mentiroso. Y entonces son... No, de verdad que a mí me dan risa. Pero entonces... ¿Qué? Vamos a darle papaya. Yo quiero ver dónde se configura el delito. Vamos a ver. Bueno, ya sabemos que hay quienes no tienen experiencia de ganar en los tribunales las cosas. El muchacho va a tener asistencia jurídica también. Que solo no está. Porque a mí también, en defensa de la libertad de expresión, también sabemos quienes creemos en eso. A mí me quisieron involucrar con la Berta. León, muchos decían... Ay, que por qué la alianza... Bueno, bueno, ahí tienen mis amigos algunas de las declaraciones presentadas entonces por Walter Araujo referente a esa situación. Y ahora les vamos a mostrar qué es lo que dijo por acá nada más y nada menos que Bessy Ríos, ¿verdad? Porque ella retomó esas palabras de Walter Araujo y accionó, ¿verdad? De esta manera. Acá está. Ese es el tuit de Bessy Ríos. Esa es la cuenta oficial de Bessy Ríos. Para que ustedes puedan ver ahí, efectivamente. Y es ella la cual le hace este reto a Walter Araujo. Y bueno, vamos a ver entonces acá el reto que le hace. Se lo mostramos en este preciso instante. Dice, Maitro, lo espero. En serio, a un debate deje de esconderse. Le dijo que no al Dr. Goche. Vamos el viernes al Diálogo 21. Usted y yo vamos y veamos cómo me gana. Eso sí, lleve el jabón que Lechevalier le dio a su patrón. Se lava la boca y debatimos. Pero llega el viernes. Deje de esconderse en su programa. Lo espero. No, hijo, es más. Ahí está. Esa era la invitación. Bueno, el reto que lanzaba Bessy Ríos a Walter Araujo. Y por supuesto, eso es lo que entonces nosotros vamos a estar mostrándoles en este momento también. Qué es lo que se desencadenó tras ese reto que hace Bessy Ríos. Porque ella le dice todo esto. Incluso, miren cómo le habla de un jabón y toda la cosa por ahí. Y que se lave. Y para que llegue, ¿verdad? Debatir. Que ya no se esconde en su programa. Le dice, bueno, vamos a ver. Walter Araujo no se hizo esperar, mis amigos, ahí. Para poderle responder rápidamente a Bessy Ríos. Y lo hizo de esta manera. Acá podemos ver, mis amigos. En primer lugar, respondió Silvio Aquino. Y veamos qué es lo que él decía a Bessy. Le dice, Bessy, independientemente de lo que dijiste, fue una absoluta mentira. Y tú lo sabes bien. Muy irresponsable de hecho. Bueno, ahí está refiriéndose al momento en el cual ella estaba diciendo que, bueno, Tania Pastor había sufrido un ataque físico, producto de mensajes de odio, ¿verdad? Hacia su persona. Pero, posteriormente apareció Tania Pastor y dijo que no, que había sido un simple accidente. Y que, de hecho, la persona que la atropelló, bueno, se quedó a auxiliarla, ¿verdad? Y que era algo que, una culpa compartida. Así lo describió Tania Pastor. Así es que nada que ver con lo que mencionó en algún momento por ahí Bessy Ríos. Por eso viene y le dice de esta manera, entonces, Silvio Aquino. Así es que, bueno, ella le responde también. Le respondió acá, como pueden ver. Bessy le respondió a Silvio Aquino y le dice, Lo que dije, te lo afirmo, te lo confirmo y te lo firmo. De no ser así, no habría una demanda que van a presentar con tres personas. Irresponsable, tú, vocero y voz, que sabiendo que tus diputadas sufren violencia digital a diario, la niegan por no aceptar que al menos uno de ustedes dos la ejerce. Pena debería de dar ante tus seguidores defender esa postura. Más, viniendo de alguien que se considera educado en las Europas. ¿No te parece? Le dice por acá, Bessy Ríos, a Silvio Aquino. Ahí está, esa es la respuesta que ella da. Bueno, y continúa esto, mis amigos. Luego, posteriormente, viene Silvio Aquino y le responde y le dice, Dijiste que había sido un ataque generado por lo que había pasado en redes y no tiene nada de relación una cosa con la otra. Cero, le dice Silvio Aquino. Ni la más mínima. Pero bien, vas a seguir por esa línea. Así da pereza porque no puede existir el debate de altura que merece el país. A lo cual, como ya dijimos, Bessy Ríos, una vez más, por acá, comenta y le dice lo siguiente. Vamos a poner de una vez esto por acá. Le dice, tenés razón. Qué pereza debatir con alguien que sigue defendiendo ese trato que también reciben sus diputadas. Esa doble moral no tiene cómo defenderse. No, hijo de la hacha. Estaban diciendo de todo un poco, ¿verdad? Ahí, así es que, así, así la situación entre ellos, ¿verdad? Ahí ya se cerró, ya nos mencionó más Silvio Aquino. Hasta ahí se quedó, ¿verdad? Sí, porque si nosotros nos vamos acá, ya no hay nada referente a alguna respuesta de Silvio Aquino. Ahora, por su parte, Walter Araujo también respondió a esto, ¿verdad? Vamos a mostrárselo por acá. Acá tiene la respuesta que daba Walter Araujo también a esto. Miren, aquí dice Walter Araujo. Vamos a aumentar esto. Y dice, todo esto que están viendo en este instante. Él mencionaba, bueno, dice, señora, esto ya es la respuesta de Walter Araujo para Bessi Río. A quien le dice, señora, ¿quién quiere debatir con una mentirosa o generadora de chambres? Pues él, la chava, eh, fue maíz. No, hijo de la chava, o sea, ¿verdad? Ahí estaba yéndole de todo de una vez, Walter Araujo, ¿verdad? ¿Quién quiere debatir entonces con una mentirosa, le dice, o generadora de chambres? Ya se exhibió ante el país, ante la gente. Esto no se trata de quién gana o de quién pierde, sino de quién es la farsante que inventa chambres y falsedades. Bueno, cabe resaltar, ¿verdad? Que ante la respuesta que brindaba Bessi Ríos a Silvio Aquino, menciona por ahí que para ella eso es real, dicen. O sea, como incluso se encuentra mencionando que podría ser que Tania Pastor entonces ha mentido a la hora de declarar. Eso es lo que está mencionando, ¿verdad? Porque ella dijo, te lo confirmo, te lo afirmo y por eso van a ver testigos y se va a poner la demanda. O sea, incluso se encuentra mencionando con esas palabras que Tania Pastor ha mentido, ¿verdad? Así es que bastante delicado todo lo que está mencionando por ahí, Bessi Ríos. Luego viene por acá y dice, Walter Araujo, Una cosa hermosa. Bueno, ahí está viendo usted la respuesta entonces que brinda Walter Araujo. Luego continúa y dice, No acostumbro tampoco a sentarme con personas de tan bajo nivel. Joel Lacha, ¿verdad? Hijo de maíz. No acostumbro tampoco a sentarme con personas de tan bajo nivel. Bueno, de tan bajo nivel político de la oposición. Para no darles aire. Pero si tanta es su necedad y deseo de verme, le puedo solicitar a un periodista de verdad como Nathan Bacchis para que la invite el viernes 11 de octubre a las cosas como son. Bye. Ahí está, mis amigos. Esa es la respuesta que da Walter Araujo. Si tanta es la chirria, dice Walter Araujo, ahí a Bessi Ríos. Bueno, lo podemos hacer el viernes 11 de octubre, pero en las cosas como son. Así es, no en Diálogo 21, no con Ernesto López, sino que en las cosas como son con Nathan Bacchis. Así le dice entonces Walter Araujo. Ahí sí nos podemos ver, nos podemos debatir, a ver qué onda, ¿verdad? Así es que ahora falta la respuesta por acá de Bessi Ríos, la cual vamos a buscar en este preciso instante para ver si la tenemos, ¿verdad? Hay que ver, hay que ver si está de una vez aquí esta respuesta. Bajamos, bajamos. Bueno, no está la respuesta. Bueno, no ha respondido Bessi Ríos, ¿verdad? No encontramos esa respuesta. Si es que estamos pendientes ahí, o veamos. Vamos a irnos a la cuenta directamente de Bessi Ríos a ver si le ha respondido Walter Araujo para el viernes 11. Vamos a ver por acá. No, no, nada, nada, nada. No hay telas, no hay arañas, no hay nada, ¿verdad? Bueno, así es que todo es así expectante, ¿verdad? Ahí con las palomitas de maíz, a ver qué onda. Si dice entonces Bessi Ríos que sí va a llegar ahí a las cosas como son, con Nathan, para poder debatir con Walter Araujo. Bueno, finalmente tenemos por acá la respuesta de Bessi Ríos para Walter Araujo. A quien le dice, no llego a la plataforma que le da espacio a que llegue a atacar mujeres. Si quiere, el 21. Y si no, ya se exhibió que le gusta estar en monólogos eternos donde nadie lo contradice. Hablando al espejo y principalmente, todos se dan cuenta que no le gusta salir de su zona de confort. Valiente vocero. ¡Halú! Le dice, entonces, por ahí, Bessi Ríos a Walter Araujo, ¿verdad? Esa es entonces la respuesta que ella le da referente a lo que mencionaba Walter Araujo, de que si quiere, allá en las cosas como son con Nathan Bacchis el viernes 11, pero ella le dice, no, no llega ahí para que, donde le permiten a él en ese momento decirle cosas, ¿verdad? Ataques a las mujeres, así es que, bueno, y ahí ya ustedes escucharon las otras palabras que ella menciona, así es que muestra también este, este gift ahí, ¿verdad? Como riéndose de la respuesta que daba Walter Araujo. Así es que, ¿qué es lo que piensan ahora ustedes? Que ya tienen los dos lados de la historia y ya tienen la respuesta, ya está todo sobre la mesa. Bueno, ahí está, mis amigos, gracias. Yo lo que les quiero invitar en este preciso instante es a que puedan dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún segmento informativo en este momento. Máxime hoy que YouTube está que no quiere, ¿verdad? Está de quisquilloso, no quiere enviar notificaciones. Así es que, llégase al canal, ahí está siempre la información de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Todos los días, ¿verdad? 24-7. Así es que, mis amigos, gracias. Dejen su comentario y díganme qué es lo que piensan de estas palabras que se han cruzado por ahí. Tanto Bess Ríos, así como Walter Araujo y también Silvio Akin. Bueno, bendiciones. Hasta la próxima. Pásenlo a lo mejor el resto de este día jueves. Y bueno, es jueves, ¿verdad? Ya casi llegamos. ¡Salud! Ya casi llegamos al viernesito. Una cosa hermosa. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.